Todos los trabajadores formales del país que tienen cesantías en fondos privados de cesantías y pasen sus cesantías, trasladen estas cesantías al Fondo Nacional de Ahorro antes del 14 de febrero de 2012, automáticamente tendrán derecho a aplicar un crédito hipotecario con el fondo y de ser beneficiarios de este crédito hipotecario podrán disfrutar de las mejores tasas de interés del mercado hipotecario del país. Con esta excelente noticia, la locomotora de vivienda a través del Fondo Nacional de Ahorro busca recibir a miles de colombianos que quieran convertir sus cesantías en casa propia arrancando el año. Me parece excelente noticia porque antes había que esperar más o menos 10 años para que le estudiara uno un crédito, entonces ahora lo hacen de forma inmediata. Pues así cualquiera se anima porque lo desmoralizante era tener que esperar tanto tiempo. Ahora con esta buena noticia, pues cualquiera va a pasar las cesantías. Los colombianos que tengan derecho a cesantías y que quieran disfrutar de esta gran oportunidad deberán avisar en la Oficina de Recursos Humanos de su empresa para que se las trasladen al Fondo Nacional del Ahorro antes del 14 de febrero. Con esta medida realmente el que no compre vivienda es porque no quiere. Muy buena esta noticia, ojalá de verdad los colombianos la aprovechemos para que todos podamos tener nuestra propia casa. Pero las buenas noticias de la locomotora de vivienda no paran ahí. Que todo afiliado al Fondo Nacional de Ahorro que tenga un crédito ya desembolsado con el Fondo Nacional de Ahorro tenga derecho a aplicar a un segundo crédito hipotecario siempre y cuando su capacidad de pago así se lo permita. Esperamos que con estas medidas se motiven muchos colombianos que tienen sus cesantías en fondos privados a que las trasladen al Fondo Nacional de Ahorro antes del 14 de febrero y puedan aplicar a un crédito hipotecario de manera automática. De igual forma, esperamos que aquellos colombianos que hoy ya están afiliados al Fondo Nacional de Ahorro tienen una hipoteca con esta entidad y la están pagando bien a que si necesitan comprar un segundo apartamento, una segunda casa la hagan con una segunda hipoteca del Fondo Nacional de Ahorro y en los dos casos serán colombianos que podrán disfrutar de las mejores tasas de interés que ofrece el mercado de financiación de vivienda del país. Gracias por ver el video.